de mi vida. Ese mismo día, pero a las 8.30, el Instituto Los Valijas concretó el acto por el 202 aniversario de la independencia argentina, que contó con la presencia de la supervisora de la Dirección General de Enseñanza Privada, Vanina Saipe, que acompañó al representante legal Arturo Romero y demás miembros de la comisión directiva de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes. Luego del izamiento del pabellón nacional y la entonación de las estrofas de nuestro himno, se escucharon palabras alusivas a la fecha a cargo del profesor de Educación Física Facundo Salguero. En la fase artística hubo representaciones referidas a los valores de nuestra patria, la interpretación de la obra Viajecitos de la Independencia y las infaltables danzas folclóricas, que son uno de los pilares de la institución educativa. Finalizado el acto, todos los asistentes degustaron un sabroso chocolate caliente con facturas. Agradecemos la invitación.